Esto que nos dio Mirando está bueno, ¿eh? Miren, miren, escuchen esto. Si la mujer es capaz de hacer una tarea con la misma eficiencia que el hombre, ¿por qué en general se le paga menor salario? Eh, pues si le pagan más, gastan la plata en estupideces. No, no, no seas tardado. Pensá en tu novia, en tu hermana. Mirá, soy único hijo, ¿eh? Y mi novia no tiene que trabajar porque tiene mucha plata, así que se acabó. Bueno, bueno, hacemos el trabajo, ¿eh? Este Mirando se metió con nosotros, hay que hacerle algo. Sí, hay que hacerle algo. Sí, bueno, barro, ¿pero qué le hacemos? ¿Hola? ¿En serio? Sí, sí, voy para allá. Bueno, gracias, ¿eh? ¿Luzcan? ¿Luzcan? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me encontré un abrazo. ¿Qué? Sí, dale, dale. ¿Cuánto tiempo me van a tener demorado acá averiguando el dominio del auto? Ese auto está a nombre de una empresa mía, oficial. Eso, lo vamos a verificar nosotros. Bueno, se puede apurar. Oficial. ¿Qué hacen acá? ¿Vengo de parte del comisario Sosa? Mirá, hola, perdón. Marcos, Marcos. Déjame a mí. ¿Luz? ¿Por qué te vas? Sí. ¿Por qué renunciaste? ¿Qué te preocupa? ¿Tu futuro? Olvídate, mi papá arregló todo. Todos los meses vas a tener plata. Así que, déjame en paz. ¡Laz! A mí no me importa mi situación. Me importa la tuya. No te vas la buena persona ahora. Si vos te vas, porque pensás que yo puedo llegar a decir algo de tu verdad, no te preocupes, porque yo no voy a decir nada, ¿eh? No te creo. Es tu oportunidad de hundirme, de humillarme, de vengarte por todo. ¿Por qué pensás eso de mí? ¿Por qué no? Porque yo no tengo ganas de hacerte nada. No voy a decir eso. No te creo, nena. ¿Pero no entendés que yo no voy a hacer nada? ¿Eh? ¿Quieras o no? Vos hiciste mucho por mí. Más que cualquier persona en todo este mundo. Yo siento que te debo algo. A mí no me debes nada. A mi viejo. No, vos también hiciste mucho por mí. Y yo por eso te quiero decir gracias. Gracias por todo, Blas. ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡Marco, subí al auto! ¡Marco, subí al auto! ¡Vaya de ahí! ¡Dale, vamos, vamos, vamos! ¡Síganle! ¡Subí acá, Marco, dale! ¡No! ¿Por qué frenamos, señor? ¿Por qué frenamos? Lo siento, me perdimos. ¡No puede ser! ¡Tiene que estar perdido! ¡Allá va! Bueno, bueno, está bien, está bien. Yo enseguida vuelvo a llamar, ¿eh? Gracias. Chao. ¿Qué te dijeron? Que está todo bien, que arreglamos todo acá y listo. Doctor, doctor. Sí. Acabamos de hablar con la obra social de Blas y dijeron que no había problema en trasladarlo al sanatorio de la sábana. Claro, porque ahí va a estar mejor, va a tener todos los aparatos que necesita y igual... Cálmense, chicos. Ya no es necesario ningún aparato. ¿Qué quiere decir? Perdón. ¿Usted está queriendo decir que Blas se murió? No. No. Físicamente no, en realidad lo... No entiendo, doctor. No entiendo. Explíqueme mejor. Bueno, que su corazón sigue latiendo, pero entró en coma cuatro. Y eso es prácticamente muerte cerebral. No. No. Pero, Juan. Pero, Juan. Vengan, chicos. No, no. No llores más. Yo entiendo que lo de Blas es grave, pero lo que no entiendo es por qué te pones así. Porque la única persona que me cuidó toda mi vida se está muriendo. ¿Te das cuenta? Pero si Blas te hizo la vida imposible, te odias. No es así. No es así. Con o sin bronca, él se ocupó de mí. Y yo no me puedo olvidar de eso. Bueno. Chicos, por fin lo se metió. No pueden estar acá ustedes. ¿Dónde está Blas? Necesito verlo. Mira, no es bueno que lo veas así. Te vas a impresionar y realmente te vas a poner... Necesito hablar con él. Es importante. Créeme, ya no puede escucharte más. ¿Dónde está Blas? Todos estos aparatos, ¿no? ¿Para qué son? Porque él es un respirador artificial que lo mantiene con vida. Y con esto medimos su ritmo cardíaco. Por cierto, ese estado. Si reacciono le sacan todo, ¿no? Si reacciona a mi amor, eso sería un milagro. ¿Por qué no le contamos a uno? No. No, no le vamos a contar a nadie, ¿no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Porque estoy segura que él no quiere que lo sepa nadie. No, que no quiere que lo sepa nadie. Luján. ¿Por qué? Luján, no puede escucharte. No puede. Sí que puede. No puede. Sí que puede. Yo lo conozco. Y sé que él entiende lo que yo le quiero decir. Haceme caso, ¿hablá? ¿Con tu nov? ¿Andá? No quiero hablar con Blas, Marco. ¿De dónde vienen ustedes dos? De hablar con Blas. Ah, Blas. ¿Te dijo por qué renunció? Eh, sí. Me dijo que... Que no se bancábamos el colegio. No nos bancábamos a nosotros el 38. Ay, qué pena, chicos. ¿Cómo se fue? Vamos de Blas, mejor para todas, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Tenés alergia vos, no? ¿O resfrío? ¿O estuviste llorándolo, Juan? No, no. Estoy con una alergia horrible. Sí, sí. ¿Cómo andale? El partido de mañana. Ay, tenemos todos los detalles ya. Bueno, vení que te cuento solas. Vamos a desacarrar. ¿A dónde va, Luna? Voy y vuelvo. Creo que fui claro con la consigna. Hasta que no dejen impecable la sala de arte y hasta que no entreguen su trabajo práctico, los alumnos de cuarto año no salen de acá. Está bien, pero yo tengo que ir a este lugar sí o sí. ¿A qué lugar? No importa, no se lo voy a decir. Bueno, entonces no se va a ir. ¿Pero qué hace? Con o sin su permiso me voy a ir igual. ¿No te diste cuenta que era contramano? ¿No te diste cuenta que venía una grúa de frente, Blas? ¿Por qué vos no frenaste como nosotros frenamos? ¿Por qué? Floje Blas. Yo sé que vos pasaste muchas cosas peores que estas y las superaste. Yo te prometo Que dentro de muy poquito tiempo Esto va a pasar a ser un mal recuerdo, nada más Nada más ¿Me podés contestar? ¿Me podés contestar porque me siento un idiota hablando contra una pared? Yo no te voy a dejar solo Yo te voy a ayudar a salir de esta Porque vos me ayudaste siempre Y yo siento que te lo tengo que devolver Te prometo Que no me voy a mover de acá hasta que vos abras esos ojos y me mires Te lo prometo